1 2 3 hola qué tal cómo está mi gente de facebook pues aquí con su amigo carlos pizarro el doctor del crédito ahora me quedo chaparrito aquí al lado estos dos hermanos grandotes de la ciudad de méxico y pues bueno estamos muy contentos porque se están llevando esta camioneta ellos vinieron por ahí el día de ayer en la noche sean carlos estamos una camioneta porque estamos emprendiendo este nuestro negocio y pues quitamos ya porque se nos están yendo los contratones por ahí vamos a las preguntas a ver cómo fue su experiencia con nosotros qué tal cómo están muchos cuáles de que nos primero que nada cuál es su nombre de hidalgo y este bueno cuéntenos cuéntenos su experiencia cómo fue su experiencia aquí con nosotros ustedes ayer que venían cuáles sean las expectativas que pensaban si se iba a poder comprar o no etcétera cuéntanos veníamos con con la esperanza del otro grupo de carros una buena camioneta y nos ayudó bastante excelente ustedes les habéis contado a alguien acerca de nosotros o cómo fue que supieron sí muy recomendable pero que me diría no lo vemos en facebook en las páginas y lo vieron en el internet entonces dijo no pues vamos ahí es el lugar y cuando venía dijo a ver si es cierto puro choro o puro choro si pensaba eso si pensaba y ya cuando dijo no ayer ya de volada platique a esas personas cuánto se tardó en que lo que lo que estuvimos platicando buscando la solución y luego en lo que ya ya reunimos todo cuando nos vamos a probar crédito de volada venimos allá tarde noche y ahorita ya no me llevamos excelente así es de que éste déles un consejo de personas por favor creo que nos estamos dando una troca para al jale o para una camenta familiar vengan acá con carlos rápido aprueban todo rápido de un día para el otro ya saben montados excelente pues muchas gracias gracias Dios me los bendiga aquí estamos a la orden muchachos y a todas las personas que nos están viendo ya saben vengan a visitarnos 1975 en linton avenida y aquí es nuestro amigo carlos pizarro el doctor del crédito vamos a ayudarles a todos ustedes también a que saben manejando su vehículo su camioneta el vehículo que quieran solamente aquí con el doctor del crédito muchas gracias espero pronto y que Dios me los bendiga